En mayo de 2024, Rusia filtró información sobre el descubrimiento de una reserva gigante de hidrocarburos en la zona de la Antártida sobre la cual la Argentina planta bandera. El volumen equivaldría a 30 veces la reserva de vaca muerta en la Patagonia Argentina, 10 veces la del Mar del Norte y 2 tercios de las de Arabia Saudita y Venezuela. Pero veamos las luces y sombras de esta impactante noticia. El área del hallazgo correspondería a la zona del Mar de Wedel en un territorio en disputa entre Reino Unido, Chile y la misma República Argentina. Conviene aclarar que esta superficie está políticamente administrada por el Tratado Antártico, que es un organismo internacional que nuclea a varios países del mundo y fue creado en 1959. Dicho tratado prohíbe la explotación económica al sur del paralelo de 60 grados, como así también toda actividad minera. Y debe ser la actividad científica la fundamental según el organismo. Por otro lado, las reservas de petróleo son incomprobables, ya que los trabajos geológicos no son lo profundamente suficientes como para una comprobación fidedigna en el sentido de perforación y trabajos sísmicos, actividades también prohibidas por el Tratado Antártico. Solo se realizó un relevamiento geológico mínimo que demuestra que habría un potencial. Recordemos que solo el 1% de la Antártida está descubierto de hielo. Además de existir dichas reservas, se tendrá que evaluar el costo como para ver si pueden ser rentables las explotaciones y las implicancias medioambientales de una explotación petrolera en la Antártida serían dantescas. Las tensiones de poder están abiertas en la zona. No olvidemos la usurpación ilegal británica en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich, territorios reclamados por Argentina y próximos a la Antártida. Y cuya presencia de una gran base de la OTAN con armamento en las Islas implica una amenaza no solo para la Argentina, sino también para el resto de Sudamérica. Lo que es innegable es que esto genera también un nuevo condimento de tensión geopolítica entre Estados Unidos y su actual y carnal aliado Reino Unido y Rusia en el marco de la guerra de esta última con Ucrania. Tensiones que oportunamente recrudecerían cuando en 2048 se reabra el Tratado Antártico para su revisión. Este tratado fue un instrumento eficaz para mantener al continente blanco como un espacio prístino y casi inmaculado protegido de lo negro de la codicia humana desmedida. ¡Gracias!